¡Hola! Hoy vamos a hacer un quequito navideño delicioso, lleno de especies y olores maravilloso, que además tiene la cosa mágica que se ha hecho a mano y salen dos quequitos de una receta. Y además lo vamos a decorar lindo. Cuando ustedes tengan que hacer un regalo en Navidad y se presenten con este regalo, van a quedar como unas reinas. Fíjense bien en la receta para que les quede impecable. Pan de especias navideño. Una taza y un cuarto de agua a temperatura ambiente. Una taza de miel de abejas. Tres cuartos de azúcar rubia o blanca. Dos cucharadas de ron rubio. Tres unidades de anís de estrella. Un cuarto de taza de almendras en láminas. Un cuarto de taza de pistachos pelados y picados. Un cuarto de taza de nueces y mitades. Un cuarto de taza de piñones. Un cuarto de taza de higos secos picaditos. Un cuarto de taza de guindones picaditos. Un cuarto de taza de dátiles picaditos. Un cuarto de taza de pasas negras. Un cuarto de taza de pasas rubias. Una cucharada de licor de anís. Un cuarto de cucharadita de canela molida. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida. Un cuarto de cucharadita de clavo de olor molido. Ralladura de una naranja. Ralladura de un limón. Un cuarto de cucharadita de sal. Una y media cucharadas de bicarbonato de sodio. Y tres tazas de harina sin preparar. Pan de especias navideño. Una taza y un cuarto de agua a temperatura ambiente. Una taza de miel de abejas. Tres cuartos de azúcar rubia o blanca. Dos cucharadas de ron rubio. Tres unidades de anís de estrella. Un cuarto de taza de almendras en láminas. Un cuarto de taza de pistachos pelados y picados. Un cuarto de taza de nueces en mitades. Un cuarto de taza de piñones. Un cuarto de taza de higos secos picaditos. Un cuarto de taza de guindones picaditos. Un cuarto de taza de dátiles picaditos. Un cuarto de taza de pasas negras. Un cuarto de taza de pasas rubias. Una cucharada de licor de anís. Un cuarto de cucharadita de canela molida. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida. Un cuarto de cucharadita de clavo de olor molido. Ralladura de una naranja. Ralladura de un limón. Un cuarto de cucharadita de sal. Una y media cucharadas de bicarbonato de sodio. Y tres tazas de harina sin preparar. Bueno, para hacer nuestro queque navideño, que tenemos un montón de ingredientes, como podrán ver. Tenemos nueces, pasas, especies, varios procesos en este queque, que por más que lo vamos a hacer a mano y todo, es mucho más recomendable. Siempre les digo de tener todas sus cosas medidas. No crean que yo cocino así porque estoy en el programa, porque siempre lo hago también en mi casa. Porque basta que no lo hago así, que me confundo. Y a veces uno, por ir a traer la sal o el polvo de hornear, se confunde si no lo ha puesto. Otra cosa que les quería decir es que, como todo está a temperatura ambiente, lo primero que tenemos que hacer es prender nuestro horno. Que ya está prendido en 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit si tienen cocina americana. Y vamos a preparar nuestros moldes. En este particular caso, a mí me gusta cómo quedan en este tamaño. Y este queque lo pongo en 24 por 10 por 7. Voy a ver cómo lo vamos a preparar. Primero que nada, agarramos mantequilla y vamos a embadurnar bien, bien, bien. Imagínense que esta mantequilla es una crema, una crema porque es como pomada. Y tienen que embadurnarse bien, bien, bien antes de irse a la playa o salir de la ducha. No sé por qué. No que por ahí pasó la mantequilla. Porque después he encontrado con un montón de gente que me dice, ay, se me pegó el queque. Y a veces tengo la idea que me dicen, pues yo le puse un montón de harina. La harina no es para que no se pegue, que la harina simplemente es para comprobar que está bien enmantequillado su molde. Una vez que ya, miren, bien enmantequillado está su molde, bien, bien, bien enmantequillado, vamos a tomar papel manteca y vamos a ponerle abajo. ¿Por qué? Porque eso evita que como los queques, generalmente, sobre todo este, que tiene un montón de cosas de azúcar, cosas que pueden ser acarameladas y de miel, no va a ser que se pegue y después desmoldan y dicen, no, se me rompió, no vuelvo a hacer nada. Vamos a ponerle papel manteca, que eso ya es totalmente antipegada. Entonces vamos a medir y vamos a ponerle al fondo papel manteca y lo vamos a volver a enmantequillar. Entonces acá hay uno. Esto es bien importante, tener todo esto listo y después ya hacer que es lo más divertido. Pero toda la preparación a veces uno dice, ay, qué pesado. No, esto hace que después el resultado se haga perfecto, porque además uno no quiere desperdiciar ingredientes ni nada. Entonces encima del papel manteca volvemos enmantequillar. No crean que porque hay enmantequillado abajo, no. Entonces enmantequillamos de nuevo y encima del papel manteca y volvemos a hacer con los dos. ¿Ven? Entonces una vez que hacemos esto, ya vamos a poner la harina. ¿La harina qué cosa va a hacer? Va a comprobar. Ahorita les voy a enseñar. Entonces miren, está bien, 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 bien enmantequillado. No, por ahí pasó la mantequilla. Voy retirando esto. Y le ponemos la harina, que puede servir para los dos, porque solamente es para comprobar. ¿Qué va a hacer esto? Solamente se va a pegar a donde hay enmantequillado y el resto lo paso para acá. Igual vamos a hacer con esto. Bien, estoy comprobando acá. Bien, y si sobra harina, por supuesto no la voy a botar, porque eso sí es más, la recojo. Y ya solamente saco el exceso, ¿ven? ¿Por qué saco el exceso? Porque ese exceso de harina, de repente, hace que mi queque salga medio blanquito por abajo y la verdad que no va a estar con un escobillón sacándole la harina. Entonces mejor lo saco el exceso. Lo voy a poner por acá. Entonces ahora vamos a preparar nuestro chiquito. Primero que nada vamos a poner en una hoguita el agua. La miel de abeja, que es una taza de miel de abeja. ¿Qué hace la miel de abeja? En este caso yo le pongo miel de abeja. Ustedes pueden poner también miel de maple, para darle el sabor a maple, ¿no? Cualquiera de los mieles es bien rico. Azúcar rubia, porque nosotros queremos que este queque salga navideño, que salga con mucho sabor especial. Le voy a poner el ron. Con mucho cuidado pongan el ron, porque si no puede prenderse. Y el anís estrella, este anís de acá, que le da un sabor que después va a salir, ¿no? Mientras, mirando bien mi ollita, que no quiero que se rebarse. Este queque se hace a mano, entonces les voy a explicar. Vamos a poner todos los ingredientes que tengo acá, menos la harina, que lo voy a poner por acá, en este tazón. Entonces, ¿qué ponemos? Gracias. 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 Para seguir a ver qué pasa con nuestro quequito, nos vemos en 2020. Gracias. Gracias.